¡Suscríbete al canal! Soplara aliento y las brasas arrastraban. Y empezaba a prender por todos lados. Caía a fuego del cielo. Hizo mierda todo por acá. ¿Y con la madera quemada esta? ¿Qué estamos haciendo? Flot. Lo estamos sacando fuera del pueblo. ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Vaya, pasalo! ¡Venga! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Eh, putita! ¡Recibate! ¡Recibate, puta mierda! Ustedes están sacando leña de ahí arriba, ¿no? Del quemado. ¿Qué mierda estás haciendo acá, hijo de puta? ¡De puta! ¡De puta! ¡Con la bolsa ahí! ¡Con la bolsa ahí! ¡Con la bolsa ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suscríbete!